Fundana es socio social de Vanesco desde el año 1998 y a partir de ahí, bueno, a través de distintos programas y de distintas actividades, Vanesco se incorpora a Fundana como socio social. Para Fundana es en verdad un privilegio de encontrarse en Vanesco por 14 años consecutivos realizando este significativo evento que es la subasta por amor al arte. Se benefician aproximadamente 150 niños, 120 en las villas de Los Chiquiticos y 30 de Colorín Colorado que es el último programa que hemos abierto donde le estamos brindando toda la atención integral a 30 bebés aproximadamente. Ya es el cuarto año que participo en esta noble causa y bueno, porque aquí seguimos haciendo país, apostando al país trabajando la mejor forma que sabemos hacer que es compasión y excelencia. ¡Gracias!